Hola, bienvenidos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a su telerevista Vivir Mejor aquí por su canal UCR. Soy María del Marisaguirre Cedeño, mi compañero. Saúl Aguilar. Hola, María del Mar. Hola, Saúl. Hoy traemos muchísima información, ¿verdad? Sí, hoy vamos a hablar con todos y compartir con todos los televidentes acerca del deporte y la recreación, que pues es una ruta para el bienestar, es inherente para el ser humano, pues que estas dos, pues, actividades tienen que ir de la mano e incorporarlas poco a poco, no solo como personas, sino como sociedad. Para tener también esa salud integral, que es lo que deseamos. Y que andamos buscando tanto. Efectivamente. Y por eso vamos a conversar con la especialista, nuestra invitada, que muy gentilmente nos honra con su presencia, la magistra Gabriela Char Araya. Ella es directora del área de deporte del Instituto Costarricense de Deporte y Recreación, por sus siglas, ICODE. Bienvenida. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a la Universidad de Costa Rica y al programa Vivir Mejor por permitirme este momento para compartir con toda la teleaudiencia acerca de los beneficios de lo que es actividad física, deporte, salud, recreación y todo lo que nos trae para poder tener una vejez con dignidad. Y eso es con lo que yo quisiera, pues, iniciar la primera pregunta. ¿Por qué promover el deporte y la recreación en nuestro país? Qué buena pregunta. Ven, todos de una u otra manera estamos ligados con la actividad física. Porque primero tendríamos que decir, ¿qué es actividad física? Bueno, actividad física es toda acción que realicemos, que en la que esté involucrado el músculo y que al final de cuentas haya un gasto de energía. Eso es actividad física. Entonces decimos, aquí donde estamos sentados estamos haciendo actividad física. Obvio que no, obvio que no. Pero si decimos, bueno, si hacemos una, si tenemos un jardincito en la casa y cuidamos del jardín, ¿eso es actividad física? Sí, por supuesto. Si caminamos todos los días, cuando vamos a tomar el autobús, ¿es actividad física? Por supuesto. Hay innumerables acciones que realizamos cotidianamente que es actividad física. Porque al final de cuentas va sumando, va sumando energía que vamos gastando y toda energía que vamos gastando es grasa que vamos quemando y que al final de cuentas se traduce en un mejor físico. Claro. ¿Y el deporte y la recreación? Deporte. Bueno, primero voy a empezar al revés, recreación. Recreación es toda actividad que conlleva un placer, un placer. El leer un libro, lo que dije hace un momento, el sembrar, el tener una huerta, las personas que acostumbran salir a hacer papalote, etc. Eso es recreación. Todo lo que se hace en mi tiempo libre, que se hace sin ninguna cohesión, que hay libertad para poder ser. Por puro gusto. Exactamente. Y que es diferente a lo que es socio. Pero no nos metamos en eso porque entonces lo vamos a hacer peor. Y luego, deporte. ¿Qué es deporte? Deporte son todas aquellas actividades que son reguladas, en que hay reglas, en que hay usualmente un árbitro. Eso es deporte. Y entonces ves que una a la otra son, como decía un sobrinito mío, que ya es todo un adulto, son iguales pero diferentes. Entonces, todos van sumando, van sumando y al final de cuentas, repito, el mayor beneficiado somos nosotros, el ser humano. Usted mencionaba al inicio de esta conversación para poder envejecer con esa calidad de vida, con dignidad. Y efectivamente, ¿verdad? Estamos envejeciendo. Nuestro país ya el bono demográfico ha ido avanzando. Y qué importante entonces hablar de esto, ¿verdad? De abocarnos en los adultos, a estas personas adultas mayores. Me gustaría que usted nos haga una reflexión también al respecto. Claro. Muchísimas gracias. Entonces, qué lindo es, por ejemplo, nuestro país, como vos lo acabas de mencionar, es un país que ha envejecido, que tiene una expectativa de vida bastante alta. Por ejemplo, en este momento, la mujer, gracias a Dios, tiene una expectativa que nos permite llegar a los 82, 83 años. El hombre ahí va empujando, ahí va empujando, está llegando a los 79, 80 años. Pero, ¿de qué va a depender de todo eso? Mira, es que no únicamente de actividad física, no. También depende de lo que comemos, de cómo nos alimentamos. Yo siento que es la suma de esos dos elementos. Y para eso les quiero enseñar esta filmina que les traigo, donde claramente se ven personas haciendo actividad física, personas haciendo actividad física, comiendo bien, alimentándonos bien, y al final de cuentas, eso va a repercutir en calidad de vida. Calidad de vida que me va a permitir envejecer con dignidad. Porque el otro día estaba escuchando a un profesor también en la universidad que decía que hay muchos tipos de vejez. Vejez con, y al final dijo una palabra muy dura, porque me acuerdo de personas que de una u otra manera están vivas, pero que no pueden valer saberse por sí mismas. Entonces, él utiliza la palabra decrépito. Y es una palabra muy dura, pero la idea es no llegar a eso. Qué lindo es tener una calidad de vida y decir uno que tiene 80, 85, 90 años, y por qué no hasta 100 años, pero decir que puedo caminar, que puedo valerme por mí mismo, que no dependo de nadie para comer, o para salir con mi bolsito con los 95 años e ir a comprar mi pancito y traerlo. Eso es muy lindo, pero eso únicamente lo puedo lograr si nos cuidamos desde ya. Si tengo cuidado, si me alimento bien, si hago actividad física, no le estamos pidiendo a nadie que haga una maratón una vez al mes, porque no es eso, no es eso. Es por lo menos hacer lo mínimo, lo mínimo. ¿Qué es lo que está de moda ahora? 30 minutos al día, no es más. Y tampoco se piden que tienen que ser de un momento. Pueden ser 10 minutos, 3 veces al día. Gabriela, pero la importancia de agendarlo, de ponerlo en agenda diaria. Ese es otro punto muy importante. ¿Por qué? Porque el tico, y lo digo el tico porque es nuestra realidad, somos muy propensos a dar excusas para todo. Y eso es una realidad. Excusas como que, es que no tengo tiempo, es que tengo que hacer tal cosa, es que el trabajo no me lo permite. No, 10 minutos del día, o sea, 3 veces al día, 10 minutos no están pegados al cielo. Y realmente pueden ser en ir y venir 2 o 3 veces, 100 o 200 metros, en serio que no está pegado al día. Ahí mismo en el trabajo, te lo digo porque nosotros lo hacemos, estamos en un tercero o cuarto piso y la mayoría de nosotros ocupamos el ascensor. Algo tan sencillo como eso, utilicemos las gradas en los centros comerciales cuando vamos a caminar. No sé si se han dado cuenta que hay personas, hay grupos que ahora hacen ejercicio en los centros comerciales, son grupos organizados que van y lo hacen. No se necesita eso, uno mismo lo puede hacer cuando anda ventaneando. Y en lugar de utilizar la escalera eléctrica, utilicemos la escalera manual, caminemos, hagamos actividad física. Guardiola y María Armal, pues nos están pidiendo hacer una pausa, una primera pausa, pero en sus hogares, por favor, quédense con nosotros y ya retornamos para seguir conversando del deporte y la recreación como una ruta al bienestar. Continuamos con más de Vivir Mejor, hablando acerca del tema de la recreación, de la importancia de la actividad física, del deporte. Y bueno, pues estamos contando con la presencia de la máster, Gabriela Schner Araya, quien pues es funcionaria del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. Y ahí mismo voy a comenzar con la pregunta, ¿qué hace o qué es el Instituto del Deporte y la Recreación? El ICODER, vos sabes que todavía nos confunden y qué doloroso es, porque dicen, ah, ustedes son el Incofer, y uno dice, no, el ICODER, y es doloroso porque uno dice, si nos confunden es porque a la gente no le está llegando lo que estamos haciendo. Y no es que no hagamos cosas, Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, la ley del deporte es muy clara, nosotros no somos una institución para hacer actividades o para hacer proyectos o para hacer programas, sino más bien para incentivar, para motivar. ¿Qué hace el ICODER? El ICODER es una institución que se encarga de promocionar, de promover la actividad física, el deporte y la recreación en los ciudadanos de la República. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, a nivel de deporte, tenemos un programa, un programa rey, que le llamamos que es los Juegos Deportivos Nacionales. Todos han escuchado en algún momento los Juegos Deportivos Nacionales, ya tenemos, este año vamos a hacer la edición número 37 de nuestros Juegos Nacionales, nuevamente lo vamos a realizar en San José, pero además de eso tenemos otros programas que realizamos. Por ejemplo, no sé si algunos han visto los famosos gimnasios biosaludables que se están instalando en diferentes comunidades. Eso es un programa, el ICODER, en unión con los comités cantonales de deporte, en unión con las municipalidades. ¿Para qué? Para que las personas que no tienen tal vez la posibilidad de pagar un gimnasio, que vayan y que utilicen los parques biosaludables que están ahí en la comunidad. Están abiertos, están disponibles, son para ellos, son para que los utilicen. Lo único que se les pide es a la comunidad, es que tengan un mecanismo de seguridad pues para evitar el vandalismo. Pero ahí están. Además de eso, tenemos otra serie de actividades. Ahorita en enero acabamos de terminar las escuelas deportivas de verano, que las realizamos no únicamente en San José, las hicimos también en Upala, allá en la zona norte, en San Carlos, en Siquirres, en Heredia, aunque es un gran aliado nuestro. El año antepasado se hicieron solo en San José, ya este año abarcamos un poquito más. Y cuál es la idea, es extendernos para que desde pequeños los niños conozcan un poquito lo que es actividad física, deporte y recreación. Claro. Al escucharla, Gabriela, sin duda también ustedes están pensando más allá, ¿verdad? En la prevención de enfermedades, esta salud integral, como usted mencionaba, desde la alimentación hasta desde pequeños y adultos, ¿verdad? Adultos mayores, movernos, hacer ese ejercicio. Así es. Mira, yo es que me emociono. Cuando me hablan de actividad física, deporte y recreación, me emociono. Y es como cuando alguien ve su comida favorita y se le llena la boca de agua. Bueno, así me pasa a mí cuando hablo de deporte, salud, recreación. Ve, es triste, pero somos un país enfermo. Somos un país muy enfermo y lo peor de todo es que la gente no se está dando cuenta de eso. Somos un país que en este momento tenemos una población con un 60% de sedentarismo. Y eso es muy grave, porque el 60% de sedentarismo al final se va a traducir en enfermedades crónicas no transmisibles, como cuáles, hipertensión, diabetes. Entonces, son enfermedades silenciosas que están atacando, que están ahí, y que si la persona hiciera algún tipo de actividad física, ya, en este momento, no es tarde, pueden hacer algo por su salud. Gabriel y Maramar, yo quería, es un comentario-pregunta, ¿verdad? Porque si bien en este tema del sedentarismo, pues es una realidad, ya tenemos generaciones perdidas, ¿verdad? ¿Desde qué momento, entonces, debemos hacer un corte y comenzar como sociedad a fomentar, y como le dije yo al principio, a que las personas comiencen a poner en su agenda de que la sociedad ya se transformó y que la actividad física no es negociable como antes se creía, ¿verdad? ¿En qué momento es el momento ideal? Mira, el momento es ya, el momento es ya. Como le dije a Simón, somos una sociedad, somos un país, además de que está envejeciendo enfermo. Entonces, si no lo atacamos en este momento, las escuelas. La constitución de nuestro país dice que la educación es gratuita, obligatoria, y tiene que haber educación física en todas las escuelas. No existe. No se da educación física en todas las escuelas. Se da educación física, si acaso, en el 60% de las escuelas, porque se ha luchado por eso. El otro 40% de la población no recibe clases de educación física. Eso significa que de pequeños no les estamos enseñando la importancia de la actividad física, el deporte y la recreación. Entonces, es una población que conforme va avanzando y va avanzando dentro de su generación, no va a aprender la importancia de esto para su salud. ¿Le corresponde al ICODER? No, no le corresponde al ICODER. Le corresponde a la Caja del Seguro Social, la prevención y el atacar lo que son las enfermedades. Pero no hay que llegar a eso. No hay que llegar a eso. Por eso es que nosotros desde el ICODER estamos haciendo un trabajo para enseñarle a la gente acerca de la importancia de esto, de que la actividad física sea parte de su vida diaria. Eso es realmente la labor del ICODER. Eso es nuestra función. Ahora bien, también muchas veces, como usted mencionaba, somos enfermos, estamos en una sociedad enferma en el sentido de que también, ¿verdad? Vemos muchas personas con obesidad desde pequeñitos, pero también los padres no predican con ese ejemplo. Papá y mamá, cuidador o cuidadora. ¿Sería bueno también empezar con ellos a hacer esta cultura de poder movernos? Porque como usted muy bien dice, hasta para ir a comprar el pan vamos en vehículo, o el ascensor o las escaleras eléctricas. Así es. Además de que eso por un lado y luego la alimentación. Es más fácil comprar todos los paquetitos que me venden ahí en los supermercados y por facilidad de la familia que necesita, papá y mamá necesitan trabajar. Eso es necesario, sí, claro. Pero eso significa que se están descuidando otros valores importantes. El valor de la buena alimentación, el valor de preparar las meriendas para los chicos y las chicas, para los nenes. Eso es importante también. Tenemos que atacarlo desde ese punto de vista. Como les enseñé hace un momento en la filmina que les traje. Es un conjunto, es un conjunto de actividad física y alimentación. Eso nos va a ayudar en un futuro. Hagámoslo desde ya, no es tarde. Somos un país enfermo, sí, pero no es tarde. Tenemos cura y la tenemos en nuestras manos. Lo que hay que hacer es tomarlo desde ya. Vamos a hacer otra pausa en esta conversación, Gabriela y Saúl, para luego regresar con más. Recuerde que somos Vivir Mejor. Hola, en Vivir Mejor queremos compartir con usted algunos datos relacionados con la actividad física, el deporte y la salud. Por ejemplo, para la UNESCO, el deporte contribuye al desarrollo y la paz, ya que promueve la tolerancia y el respeto entre personas y comunidades. Además, es un medio de promoción de desarrollo sostenible, inclusión social y principios éticos. Es también una herramienta para el bienestar, el desarrollo y la convivencia pacífica. Promueve valores como igualdad, honestidad, trabajo en equipo, solidaridad y compromiso. Según la Organización Mundial de la Salud, hacer actividad física evita el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, cáncer y diabetes. A nivel mundial, uno de cada cuatro adultos y más del 80% de la población adolescente del mundo no tiene un nivel suficiente de actividad física. Por esto, la OMS recomienda practicar, para niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad, al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada o intensa. Para adultos de 18 años de edad en adelante, al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada o al menos 75 minutos semanales de actividad física intensa. O una combinación equivalente entre actividad moderada e intensa. Le invito a que continúe con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con Vivir Mejor, María del Mar. Hoy conversando sobre el deporte y la recreación, una ruta de bienestar. Así es, y para ello contamos con la especialista, la magistra Gabriela Char Araya, ya directora del área del deporte del Instituto Cosarricense del Deporte y la Recreación, por sus siglas ICODER. Gabriela, hablemos de cuáles son los beneficios que vamos a obtener de la actividad física, del ejercicio y de la recreación. Perfecto. Para hablar de los beneficios, les traigo una filmina, una filmina que nos puede ayudar tal vez a... Voy a ayudarle aquí también, ¿está bien? Claro que sí, muchísimas gracias. Que nos puede ayudar a ejemplificar un poquito. Por ejemplo, nos trae beneficios a nivel de que mejora el rendimiento académico, nos permite una mayor concentración, también fortalece el corazón, también mejora la forma cardíaca, los pulmones van a estar mejor adaptados para la exigencia diaria. Lo que hablábamos de subir y bajar escaleras, no es lo mismo cuando estamos acostumbrados a utilizar únicamente el ascensor o las escaleras eléctricas y lo hacemos un día, subimos escaleras y sentimos que nos estamos ahogando. Definitivamente el cambio día a día se va a ver la diferencia. También, ¿de qué manera nos ayuda? Nos va a reforzar el sistema inmuno, inmunológico. ¿Qué significa esto? Que nos va a ayudar a fortalecer nuestro organismo, nos va a ayudar a ser más fuertes para poder atacar aquellas enfermedades a las cuales somos propensos día a día. También, pues obviamente, la forma física, el tono muscular, nos vemos, ¿y por qué no? Nos vemos más agradables, nos vemos más bonitos. Y nos sentimos mejor. Nos sentimos mejor. Nos vemos frente a un espejo y decimos, que bien me veo, como que... Algo está pasando. Está resultando de manera positiva. También, ¿de qué manera nos ayuda? Pues fortalece los huesos y la movilidad. Nos sentimos mejor, nos sentimos que podemos bajar las escaleras, no de una en una y como que a pasito, a pasito tontún, sino que vamos con cierto ritmo. Pararán, pararán, pararán. O sea, nos sentimos bien. Nuestros huesos, nuestros músculos soportan ese trabajo que nos está demandando el día a día. También disminuye síntomas de depresión y de ansiedad. ¿Por qué? Por lo que vos acabas de decir, nos sentimos bien. Nos sentimos bien por dentro. La gente me ve, se me ve feliz, me siento feliz. Y entonces eso, de una u otra manera, también nos ayuda con esta otra enfermedad silenciosa que es la depresión. Y, por supuesto, reduce la grasa. Ese feo bulto que se nos acumula tanto a hombres como a mujeres en ciertas zonas del cuerpo, que de una u otra manera también hace su daño, ¿verdad? Claro. Y es que, hablando también, me gustaría retomar el tema del ICODER, ¿verdad? De cómo trabajan ustedes, porque usted mencionaba esto, que sin duda es importante de que en cada comunidad ustedes se han acercado para tener estos circuitos, ¿verdad? De poder movernos, estas maquinitas. Aquí en la UCR también lo tenemos, ¿verdad, Saúl? Y me gustaría entonces retomar este tema, ¿verdad? La importancia de que el ICODER va trabajando también para que nosotros podamos obtener estos beneficios. Incluso yo agregaría otra parte, y es que uno ve muy frecuentemente que las personas se envalentonan, se enfiebran y todo, pero quieren hacerlo todo ya, ¿verdad? Y eso no es la realidad. Y no van paso por paso. O lo que vemos, por ejemplo, los primeros de año. Cuando hacemos loco en diciembre con los tamalitos y el montón de comidas ricas de final de año, y entonces sí, la gente dice, me abusé. Y se ponen las tenis, como vos decís, y a la primera una bolsa plástica, que dice que para sudar y gastar toda esa grasa, y se tiran a correr. No. Hay varios estudios ahí que demuestran incluso que es mucho mejor caminar, caminar a un buen ritmo. Hay varios programas, por ejemplo, personas que van dos o grupos o tres y le llaman el walkie-talkie. ¿Por qué? Porque van hablando, van conversando y van caminando. Entonces se dice, se dice por ahí que qué tanto esfuerzo debo hacer. Debo hacer un esfuerzo tal hasta donde me permita conversar con esa persona. En el momento en que yo voy contigo, por ejemplo, y vamos caminando, y vamos caminando, y yo ya no puedo hablar con vos, significa que hasta ahí debo llegar. Debo hacer un esfuerzo tal que me permita la conversación. Y es una técnica de varias que hay. En el ICOER, por ejemplo, tenemos varios programas. Queremos abrir uno ahora que en los parques, queremos hacer alianzas con los comités cantonales y las municipalidades y llevarles música. Es un tipo de actividad física. ¿Para qué? A la gente le encanta bailar. Le encanta bailar. Le encanta. Entonces aprovechémoslo. Entonces hacer tardes bailables. Pero también queremos trabajar la recreación. Estamos haciendo un proyectito con el Ministerio de Cultura. No nos sale muy barato eso sí, pero vale la pena. La comunidad se lo merece. Y es que queremos llevar a La Sabana, ya tenemos una zona ahí que fuimos a buscar, cine en la noche, cine en el atardecer, cine en la noche. Son actividades recreativas. Hay que llegar a la comunidad. ¿Cuántas personas nunca han entrado a un cine? Que ven las cosas a veces a través de un solo televisor. Y qué bonito es ir con familia, con papá, mamá, abuelos y una pantalla al aire libre donde les ofrecemos seguridad porque va a haber seguridad también. Y proyectarles una película y pasarla bonito en familia. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer. Eso también se encarga el ICOER. Y le iba a consultar, por ejemplo, si la comunidad está organizada, como usted muy bien dice, hay una asociación y quiere recibir capacitación de parte de ustedes o ese acercamiento, ¿es viable? ¿Ustedes tienen ese acceso? Sí, por supuesto, claro que sí. Lo que pasa es que recuerda, como te decía, nosotros no somos una institución que hace las actividades, sino que promueve. Y dentro de esa promoción está la asesoría, por supuesto. Hacemos también a través de los compañeros del área de recreación lo que son juegos en las comunidades, competencias en las comunidades, actividades deportivas y recreativas. Entonces es nada más que se pongan en contacto con el área correspondiente y les hacemos esas asesorías, les damos ese acompañamiento y los hacemos partícipes de esta actividad física, deporte y recreación. ¿Y ustedes trabajan en conjunto con otras instituciones? Nosotros trabajamos en unión con varias instituciones dependiendo de los programas que quieren desarrollar. Nos quedan pocos minutos en esta conversación y sería muy valioso, Gabriela, que usted nos brinde una recomendación o bien reflexión final. Se nos ha escapado, me imagino que muchos temas porque es un tema muy amplio, pero si usted quisiera rescatar algo. Sí, muchísimas gracias. Quizá lo lindo que sería es que fuéramos un país más activo, que fuéramos un país que pone de lado la pereza, un país que tiene la capacidad de agacharse, amarrarse un cordón y un zapato, que no siente que se va a ahogar con solo hacer eso. Somos un país que tiene toda la posibilidad. Recuerden que todo es actitud y todo está aquí. Pero hay que dar ese paso, tenemos que ser fuertes, saber que lo podemos lograr. Todos tenemos la capacidad de hacerlo, no estar de Costa Rica. Es el momento de dar este primer paso. Caminemos un paso a la vez para tener una vejez con dignidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy agradecidos por este espacio y que en sus hogares hayan podido tomar esa reflexión, ojalá incorporarla. Claro. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con la Magistra Gabriela Sher Araya, directora del área del deporte del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y Coder. Gracias. Gracias. Bien, de esta forma llegamos al final de una nueva edición de Vivir Mejor, pero esperando por supuesto que estos consejos, recomendaciones hayan sido valiosos para usted y su familia. Y lo más importante, aplicar esto de movernos, Saúl. Exactamente. Y recordarles que si quieren hacernos llegar sus comentarios, sugerencias o algún tema que en verdad usted quisiera que nosotros tratáramos en el programa, pues pueda hacerlo a través de nuestras redes sociales, Vivir Mejor, Canal UCR, así nos pueden encontrar. Hasta la próxima. 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 Gracias.